Bueno, estas son imágenes que corresponden al acto que tuvo lugar en el día de hoy en Patagones por el Día del Trabajador desde el 1 de mayo, encabezado por el Intendente Municipal, acto organizado por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Patagones. Estas son algunas de las imágenes de lo ocurrido en ese lugar que queremos compartir junto a ustedes. Gracias. Gracias.